Ya son más de las doce y sigo ganando tu recuerdo Entre más tomo más mi acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas de malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti, hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí, no me voy a pensar No me voy a pensar que ya no está de ti No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti, y te juro que ya no puedo creer No me vuelvo a dormirme Y más de mis ojos sé que yo por ningún momento Yo volaré, volaré, volaré De mi mar, volaré, borrándote el recuerdo No me hubiera, volaré, 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 volaré Ya no quiero verte, soy más fuerte que a mí Me conoces, no creo, hay más fuerte Yo escribo al vecino, sin ti en mi camino No vuelvo a perderme Y no dejas nada, me vengo en la almohada Me guardo en las noches, porque ahora Hasta la hora que no es cierto que yo era feliz Cuando tú me desahogas No me voy a dar más amor Aquí, aquí, aquí Oye, te tienes que olvidar Dime, 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 dime Cuando tú me desahogas Ya no quiero estar en ti No me vuelvo a amar Aquí, aquí, aquí Y te juro que ya pararé Cuando tú me desahogas Y me desahogas Ya no quiero verte, yo Moraré, moraré, moraré Moraré Cuando tú me desahogas Y me desahogas Y me desahogas Y te jor convencer Ya no quiero verte, yo Moraré Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video.